Bueno, ¿te acuerdas cuando hice ese video de los encargos? ¿Me puedes creer que yo le comento a una profesora del idioma alemán que me voy al Perú? ¿Y sabes lo que me dice? ¿Te puedo pedir un encargo? Dije, no, por favor, no puede ser, no, no lo puedo creer, jamás pensé que un alemán me voy a pedir un encargo. Dije, qué raro, no puede ser. ¿Qué me pedirá? ¿Una tapa de olla? O que le lleve unos frejolitos para su hermana. No, 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 es raro porque yo he visto cómo caminan, ellos caminan con lo básico, su maleta, tres cositas, un par de zapatos y ya está. Nosotros andamos pues con una maletota, los 23 kilos y si se puede un poquito más. ¿Sabes lo que me pidió? Un libro. ¿Quién te va a pedir de encargo cuando vas a un país prácticamente desconocido para los alemanes? Un libro. Entonces le digo, ¿de qué? Algo de Perú, me dice. Algo de la historia, algo que parezca un cuento, algo que sea real, pero algo entretenido. ¿No? Porque ella obviamente es profesora de alemán, pero sabe español. Así que me llamó la atención mucho porque yo he estado estudiando con ella y todo el tiempo hablábamos en alemán. Pero cuando ya le conté que me iba a Perú y le dije que el día siguiente viajaba, me habló en español y yo, oh, ¿qué pasó? Se lo tenía guardadito. Así son. No son, ah, yo hablo cinco idiomas. Yo sé perfectamente hablar el alemán, el español, sé francés. No, son así, muy sencillos. No cuentan todo, ¿no? Entonces yo decía, ahora, mmm, ¿qué libro le regalo? ¿Qué cosa le puedo regalar? Regalar entre comillas, ¿no? Porque ella me dijo, yo te lo pago, ¿no? Entonces busqué, 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 busqué. Así que me pareció muy interesante. Le pedí consejos. Incluso escribí en internet. Un señor me dio algunas ideas. Pero, bueno, algunos libros también, lamentablemente, en el Perú son muy caros. Así que estuve buscando. Tú sabes que hay huequitos que uno va buscando. Y encontré una biblioteca. Y encontré buenos precios. Y así que le estoy llevando este libro. Historia del Perú. Es muy interesante. Porque habla, pues, de la época de cuando nos dominaban los españoles. De la cultura paracas. De nuestras culturas chavín. Muchos defienden el Perú. Pero, ¿cuántos saben su historia? Todos son muy peruanos. Pero a la hora de hablar de su historia, más lo saben los extranjeros que nosotros mismos. Tú sabías que el Cusco lo descubrió un alemán. Entonces, acá, mira, está toda la cultura andina. Quizás se aburran. Así que no quiero profundizar mucho, ¿no? Toda la parte, pues, de Sudamérica fue dominada por los españoles. Y acá habla, pues, hasta del oro que se llevaron. Yo te he contado esa historia. ¿Qué es eso? ¿Simón Bolívar? Sí. ¿O qué es eso? No, lo leo. No, pero... Ya está Simón Bolívar. Está San Martín, Grau, ¿no? Y toda la historia de nuestro hermoso Perú. Mira, de los presidentes. Entonces, yo sé, hoy día la voy a encontrar. Se lo voy a entregar. Y acá hay otro que para... Yo le dije, yo tengo algo como un cuento de la historia de Fujimori con Montesinos. Y acá están estos angelitos. Míralo. Este es Montesinos. Este es Fujimori. ¿Ya? Y se llama el libro Ojo por Ojo. ¿Cuántos habrán leído este libro en el Perú? Acá está toda la historia. Y me gustaría que me digas... Ella me pregunta cuánto cuestan. ¿Tú qué haces? ¿Le cobras o no le cobras? A ver, da tu opinión. De acuerdo a los comentarios, veré si le cobro o no le cobro. ¿Qué crees tú? ¿Le cobro o no le cobro? Vamos a ver. Hoy día nos vamos a ver. Pero espero tus comentarios porque yo voy a seguir viéndola. Y a ver, ¿qué haces? ¿Te cobrarías? ¿Sí o no? Bueno, espero que te guste este video. Que lo compartas. Que pongas manito para arriba. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Fíjense. ¡Chis!